metros cúbicos por segundo de agua desde un reservorio hacia la atmósfera como se muestra en la figura 713. Vamos a calcular la pérdida de energía que ocurre cuando el fluido trasiega todo este largo de tubería. Bien, vamos a resolverlo utilizando los conceptos de la ecuación de la energía. El fluido... Recuerden que va de aquí hacia acá. ¿Estamos ahí? Bien. Paso 1. Colocar el punto más bajo, ¿se acuerdan? Paso 2. Enumerar en el sentido del flujo. El flujo va de aquí para acá. Va a poner 1 y 2. Coincidente aquí con la línea de flujo. Paso 3. Paso 4. Simplificar. ¿Qué significa esto aquí? Abierto. O sea que la presión en 1 es 0. Muy bien. ¿Tengo velocidad en 1 aquí? No. Muy bien. ¿Tengo altura en 1? Sí. Sí, claro. ¿Cuánto vale? 10. ¿Tengo pérdida? La voy a buscar. ¿Tengo presión en 2? ¿Está descargando libremente? No. No. Está descargando. Velocidad, claro. Un chorro. ¿Z tengo 2? No, porque el marco de referencia coincide con el Z. O sea que la ecuación simplificada va quedando así. Es así. Muy bien. Paso este Z1 para acá, ¿no? ¿Sí o no? O con su efecto despejo HL. ¿Cómo quedaría despejada? ¿Quién quiere que despeje primero? O sea, si quieren lo hago paso a paso. Ok. Muy bien. Está bien. Una vez. Hacerlo directo implicaría que esto es igual a Z1 menos... ¿Sí o no? ¿De una vez qué? Ah, ¿quieres reemplazarlo directamente? Vamos a hacerlo enseguida. Z1 es ¿cuánto? 10 metros. Listo. ¿Cuánto es BB? B2, perdón. Bueno, en este caso está y no está. Porque tengo el caudal. Y tengo el diámetro nominal de la tubería. ¿Cuánto es? Diámetro nominal de 150 es que del 40. ¿Lo ven aquí? Dice aquí esto. Está ahí claro. Entonces, yo aquí coloqué una tabla que se la voy aquí a poner más amplia. Esta tabla la parece en casi todos los libros de mecánica de fluido. En este caso es la de tomada del libro Mecánica de fluido de Robert Mott. Bien. Pregunto. Cuando el diámetro nominal es de 150, ¿qué hacemos? Voy a ponerlo más acá abajito. Ahí está bien. Ya lo pongo más grande. Bien. Miren pelado. Ese diámetro nominal, el de N, está en milímetros. Tienes que buscar el número que acompaña a esa referencia de N. ¿Qué número acompañaba? Un y medio. ¿Sí o no? Mírenlo aquí. ¿Sí lo ven ahí? Un y medio está ahí. En esta parte de aquí. Aquí ven. DN, un y medio. Entonces, vamos a buscar DN bajando por esta columna hasta encontrar el número 150. ¿Ya lo encontraron? Está aquí. Entonces, de aquí en adelante lo que vamos a hacer es medir o más bien observar los números que están en esta fila, lo que nos interesa. ¿Qué número será el que nos interesa aquí? De todas las columnas, ¿cuál es el que es más importante? El diámetro interior. Y si quiero no hacer el cálculo me voy al área enseguida. ¿Estamos ahí? Incluso las podemos comparar para ver qué tan diferentes son. ¿Estamos trabajando en qué unidades? Metros, ¿sí o no? Entonces, lo que más se parece al sistema de unidades, para hacer fácil el cálculo, aunque es el mismo número, al final la misma referencia, está en milímetros. Entonces, vamos a ir por uno y medio. ¿Cuánto es su diámetro interior? ¿Cuánto es? 154.1. Y ya, pues esta tabla nos dice que el resultado del área es este. Y esa referencia tiene unidades de metro cuadrado. Vamos a ver si es verdad. Vamos a hacer esto un poquito más angosto. Lo vamos a hacer aquí mismito. Entonces, quedaría algo así. El área, para confirmar, sería pi cuartos de 154.1 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. ¿Cuánto da? Se tiene que parecer o ser exactamente igual a este número. Muy bien. ¿O 1.18 qué? 65 por 10 a la menos 2. Esto es metros cuadrados. O sea que podemos tomar ese sin problema. ¿Ok? Eso quiere decir que pueden confiar en estos resultados, ¿vale? Y se ahorran este pasito. ¿Estamos claros? Listo. Entonces, por esa razón vamos aquí a proceder a calcular ahora nuestra velocidad. La velocidad que tendremos en 2, perdón, va a ser igual a dividir el caudal entre el área 2. ¿Cuánto es el caudal? 0. ¿Qué? ¿Dividido entre quién? 8 qué? 6 qué? 6 5 por 10 a la menos 2 o menos 3. ¿Qué? Menos 2 metros cuadrados. Dígame cuánto es eso mientras aquí organizo esta parte. ¿Cuánto te dio? ¿Es unidad de T? Excelente. Listo, pelado. Entonces, vamos ahora a proceder a calcular este pedacito. ¿Cuánto nos da el B2 cuadrado sobre 2G? Sabiendo que sería 4.55 metros por segundo, todo al cuadrado, ¿viste? Dividido entre 2 por 9.81 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto te da? ¿Cero? ¿Qué unidades tenemos? Metros. Perfecto. Listo, pelado. ¿Y ahora qué sigue? Vamos a reemplazar y ya nos da el resultado, ¿no? Entonces, vamos a coger esto aquí un poquito más abajo. Ahí. Aquí resolvemos eso. Vamos a borrar aquí esto. Quedaría algo así. Usando esta ecuación, ¿no? Ojo. HL es igual a 10 metros menos 1.055 metros. ¿Cuánto es HL? ¿Metros? ¿90 qué? Listo, entonces, de esa manera es como podríamos resolver este problema relacionado al cálculo de una pérdida hidráulica en un tanque de descarga. Gracias. Gracias. Esto hace referencia a la ecuación de la energía. El agua a 40 lados Fahrenheit está fluyendo hacia abajo a través de un reductor fabricado que se muestra en figura. En el punto A, la velocidad es de 10 pies por segundo y la presión es de 60 psi. La pérdida de energía entre los puntos A y B es de 25 libras pie por libra. Vamos a calcular la presión en el punto B. Bien, entonces, para resolver el problema hay que entender que el agua está fluyendo de aquí hacia acá, tal cual como lo dice aquí esta palabra, flow. Por tanto, el punto más bajo del diseño va a estar aquí. ¿Estamos ahí? Luego de eso procedemos a escribir la ecuación de la energía. Que recuerden ustedes que no es más que colocar entre los puntos A y B todas las expresiones matemáticas que hacen referencia a los componentes energéticos del flujo de fluido. Más ZA, menos pérdidas, igual a qué? B, precio específico, B, subparado, 2G, ZB. Listo. ¿Qué hacemos después? Cancelamos lo que no está presente. Primeramente pregunto, ¿en el punto A tengo presión? ¿En el punto A tengo presión? ¿Cuánto es? 60 PSI, o sea que esto está vivo. ¿Velocidad tengo en el punto A? ¿Cuánto es? 10 pies por segundo. Esto está vivo. Con respecto al marco de referencia, ¿tengo una altitud en el punto A? ¿Cuánto es? 30 pies, o sea que esto está vivo. Miren que estos tres componentes no se van a cancelar en ese caso. ¿Tengo pérdidas entre el punto A y el punto B? Seguro, dice la pérdida de energía entre el punto A y el punto B es este número, ¿sí lo ven? Está hasta vivo. O sea que estos componentes ninguno se canceló en este ejercicio. Vamos a ver el punto B. Calcule la presión en el punto B, o sea que no puedo cerrar este parámetro porque es el que me están pidiendo. ¿Estamos ahí? ¿La velocidad en el punto B existirá? Claro, este es un tubo cerrado, está vivo. Y como el punto B coincide con el marco de referencia, ¿cuánto es la altura en B? Cero. Solamente cancelamos un término. O sea que si despejo de aquí este componente, ¿cómo quedaría? B sobre peso específico, ¿a qué va a ser igual? B, A, peso específico, más B, A cuadrado, sobre 2G, menos BB cuadrado, sobre 2G, más Z, A, menos H, suelta. ¿Estamos ahí? Bien. Vamos ahora a proceder a calcular término a término. ¿Se acuerdan que les dije que el procedimiento es uno por uno? Y después se suman. Bien. Antes de eso vamos a colocar unos datos de interés. Por lo menos el peso específico del agua para estas condiciones va a ser igual a 62.4 libras fuerza por pie cúbico. ¿Estamos ahí? Entonces procedamos con este primer componente. El peso específico sería igual a 60 PSI. 60 PSI. ¿Qué es PSI? Libra fuerza por pulgada cuadrada. ¿Te acuerdas? ¿Ya estamos ahí, pelado? Muy bien. Y aquí abajo, ¿qué tendríamos? Peso específico. ¿Cuál es el peso específico del agua? 62.4 por pie cúbico. ¿Qué está pasando ahí? Las unidades no están coincidiendo. Vamos a convertir estas pulgadas, ¿ok? En un pie. ¿Cuántas pulgadas hay? 12. ¿Se acuerdan? Pero como son pulgadas cuadradas, le doy al cuadrado aquí y aquí también tendré pie cuadrado. ¿Está claro? Listo. Regálenme esa sola operación. ¿Cuánto le da? Toda esta parte de aquí. 8.640. 1.640 por allá. 1.640. 8.640. Todo, 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 todo. 1.640. 1.640. 1.640. 1.640. 1.640. 1.640. 1.640. 1.640. ¿Eso en qué unidad es G? En amores. ¿Cómo? ¿Qué unidad es eso? Oh. Este se va con este. ¿Este se va con quién? Con este que está al cuadrado. Y este de aquí se... 10. Muy bien. Entonces, confiando en que ese es el número, bien. Vamos a pasar ahora al componente BA cuadrado sobre 2G. ¿Cuánto da ese número? Listo. Vamos a verificarlo. ¿Cuánto es la velocidad en A? 10 pies por segundo. ¿Lo ven ahí? Vamos a colocar 10 pies por segundo. ¿Esto debe estar elevado a la qué? Al cuadrado. Sobre 2 por la gravedad en el sistema inglés. Para este caso en pie se maneja como 32.2 pies por segundo cuadrado. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 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 ¿Unidades? ¿Cómo? No. ¿Pies? ¿Por qué pies? Este va a un cuadrado y este a un cuadrado. El cuadrado de aquí en segundo se va con este de acá. Y como aquí tengo dos, se va uno de este y queda uno vivito. ¿Estamos ahí? Unidades, unidades. École, pero ahora viene este señor. ¿Cómo calcularíamos ese muñequito? Primero hay que saber la velocidad en B. ¿Cómo calcularíamos la velocidad en B? Teniendo en cuenta que este dibujo me está diciendo que estos son diámetros internos. ¿Si ven que las flechas de acotación van hacia adentro? No, ya este es el diámetro interno de ese tubo. Eso es lo que me está diciendo esta referencia de acotación, ¿no? Tanto acá como acá. ¿Si es claro eso? Adentro. Entonces ya tendría el diámetro de esta parte y el diámetro de esta parte. ¿Cómo calculo entonces la velocidad en B? La respuesta está en tu corazón. No, mentira. La respuesta está usando la ecuación de continuidad. Continuidad. La ecuación de la continuidad que establece que Q es igual a A por B. ¿Se acuerdan? Y que ese caudal que está entrando por aquí por esta reducción debe ser igual al que sale en el parte B. O sea que el área en A multiplicada por la velocidad en A es igual al área en B. ¿Por la velocidad en quién? O sea que si yo espejo B aquí, bueno, más bien la velocidad en B. Resultaría que ella es igual a una relación de áreas por la velocidad en A. ¿Es claro ahí? Listo. Entonces vamos a proceder con ese cálculo en esta zona de acá. La velocidad en B es igual a... Como es un diámetro, ¿sí ven que dice diámetro? Hace referencia a la sección transversal de un círculo. O sea que es el área de un círculo. En función del diámetro es pi cuarto del diámetro A. ¿Cuánto es el diámetro en A? 4 pulgadas. O sea que aquí tendríamos 4 pulgadas. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Al cuadrado. Muy bien. Dividido entre el área B. ¿Cuánto es el diámetro en B? 2. Entonces tendríamos aquí pi cuartos de 2 pulgadas. Todo eso al cuadrado. Multiplicada por la velocidad en A. ¿Cuánto es la velocidad en A? 10 pies por segundo. Una pregunta rápida. Esa es que uno contesta rápidamente. ¿Por qué no hago la conversión? Se van a cancelar inmediatamente. O sea, ¿para qué voy a hacer ese esfuerzo? De hecho, miren que estos pi se van... Y estos cuartos también. 40. 40 te da. Confirmado. Es posible, pero el cuadrado es 16. 2 al cuadrado es 4. 16 entre 4 es 4. Por 10 es 40. ¿Sí es claro? Ahora sí voy a calcular el componente que está en amarillo acá. B cuadrado B sobre 2G. Vamos, ayúdenme. B cuadrado sobre 2G es igual a... Bueno, 40 pies. ¿Estamos ahí? Por segundo todo el cuadrado dividido entre quién, pelado. 2 por 32, 2 pies por segundo cuadrado. Excelente. Excelente, excelente. Bien. Eso. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? ¿Cuánto es ZA? Y lo ven aquí, 30 pies. ZA son 30 pies. ¿Y cuánto es la pérdida? Vamos aquí al enunciado. Ahí está. 25 libras, pies sobre libra. Si se cancelan las libras, ¿en qué unidad queda? Pies. O sea, que mi HL es 25 pies. Listo. Por tanto, ya podemos calcular la relación de presiones, ¿no? ¿Cómo sería eso? La presión en B con respecto al peso específico es igual a aquí. ¿Qué primer número había aquí en esta ecuación? El de la presión en A. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven aquí? ¿Cuánto es ese número? Muy bien. Vamos a colocarlo ahí directamente. 138,46. ¿Más o menos? Vamos a ver. Más. Muy bien. Esto es una T, ¿ok? ¿Con quién? Muy bien. ¿Cuánto es BA sobre 2G? Y se dan cuenta que seguida viene la resta de BB cuadrado sobre 2G. Entonces vamos a colocarlos directamente. Uno punto. 55. ¿Más o menos? Menos el BBG, que sería 24.84. Muy bien. ¿Más o menos? ¿Más o menos? Más. Sí, muy bien. ¿No se han dado cuenta? Increíble. ¿Cuánto es la Z? 30. 30. Más, ¿cierto? ¿Seguro? Más, más. Más. ¿Se la va dando? Está. Ok. No se han dado cuenta. ¿Está bien despejado? ¿Va a despejar PB? De esta ecuación primaria de aquí. ¿Está bien despejado? ¿Va a despejar este? Pasa nada más este para acá negativo. Lo demás queda igual. ¿Está bien o está mal? Bien. ¿Entonces es más o es menos? Más. Más. E. ¿Menos quién? La pérdida, que son 25. Ayúdenme con esa suma. Pies, ¿no? Bien, vamos a transformar esto en presión. Recuerden que el peso específico son 62.4 libras fuerza por pie cúbico. Entonces sería pasar el PB solito por un lado. Entonces quedaría aquí 120.17 pies por 62.4 libras fuerza por pie cúbico. ¿Cuánto da esa operación? 74.7 mil. Unidades. Pásalo a P6. Y ahí está cuadrado, espérate. Iba a colocar cúbico, pero recordé que es cuadrado. ¿Cómo sería un pie cuadrado tiene cuántos pulgadas? 12 pulgadas al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿07? PSI Y bueno, de esa manera entonces, ¿cómo resolvemos este primer ejercicio? Relacionado a la ecuación de la energía Para el cálculo de una presión dentro de un flujo que atraviesa una reducción No olvides suscribirte y darle like Suministra agua al depósito inferior, al superior, a razón de dos, ¿cuánto va? Dos pies cúbicos por segundo Este es el caudal, ¿no? El caudal es constante a lo largo de toda esta tubería ¿No? La pérdida de energía entre la entrada de la tubería de succión ¿No? Por acá, por donde succiona Toda esta tubería, este codo y esta tubería Esto vendría a ser la conexión de succión, ¿no? Acá me lo dice Me dice que esa pérdida entre esta tubería y la bomba Es de 6 libras pie por libra Y la pérdida entre la salida de la bomba y el depósito superior ¿No? Acá justamente a la salida Todas estas conexiones que vendría a ser la tubería de descarga Acá me dan también esa pérdida, ¿no? 12 libras pie por libra Ambas tuberías constan de tubos de acero de 6 pulgadas De cédula 40 Y lo que me pide calcular es la presión en la entrada de la bomba La presión en la salida de la bomba En este caso tendríamos por aquí La presión de entrada y por aquí la presión de salida La carga total de la bomba Y la potencia que le suministra a la bomba al agua ¿No? Empezamos entonces calculando la presión de entrada en la bomba ¿Por qué? Por ecuación de la energía, ¿sí o no? Pero vamos a coger nuestros puntos En este caso, ¿cuáles serían nuestros puntos que más nos convienen? Este puntito de acá Vamos a poner que es el punto 1 Y el otro, acá, ¿sí o no? Ahí Ahí está, el punto 2 Entonces Nuestros análisis, primeramente para el enunciado A Punto 1 y punto 2, ¿ya? Entonces, ecuación de la energía entre el punto 1 y el punto 2 ¿Qué me quedaría? A ver, la presión del punto 1, peso específico Más la velocidad del punto 1 al cuadrado Entre dos veces la gravedad Sumado El punto de la bomba y no el otro recipiente del superior ¿Cuál? Acá Porque quiero hallar la presión De entrada La presión Justamente En la entrada de la bomba Eso me pide el enunciado A La presión En la entrada de la bomba O sea, aquí Cuando entra la bomba Y de ahí vamos a analizar también La presión de salida Por eso esto acá se escoge por tramos ¿No? Bueno, en este caso Las presiones acá y acá son las mismas ¿Sí o no? Yo no podría calcular nada ¿No? Entonces esto me quedaría Sumado con la altura 1 ¿No? Un Z1 Ahora Entre el punto 1 y el punto 2 Tenemos pérdidas ¿Sí o no? Esto me lo dice aquí La pérdida de energía en la entrada De la tubería de succión Y la bomba Es de 6 ¿Sí o no? Entonces entre Toda esta tubería de succión Hay pérdidas ¿Sí o no? Entonces eso significa Un negativo H L En este caso Para la entrada Para la tubería de entrada ¿No? La tubería de succión Ya Esto tiene que ser igual A la presión 2 Es específico del fluido Más La velocidad 2 Al cuadrado Entre 2 Es la gravedad Y esto más Un Z2 ¿No? La altura En este caso Hasta el punto 2 Para este primer Para este primer cálculo Vamos a tomar el sistema De referencia Justamente aquí Donde está el punto 1 Este va a ser Mi sistema de referencia ¿No? Mi línea de referencia Para este enunciado A nada más Y ya luego vamos a ver Que sistema de referencia Nos va a convenir Entonces Empezamos aquí Simplificando valores La presión 1 Sería igual a 0 ¿No? Mira Este es un respiradero ¿No? Esto me simboliza Respiraderos en cada uno De los dos contenedores Entonces la presión 1 Es igual a la presión atmosférica Entonces En presión manométrica 0 La velocidad 1 Un dispositivo En este caso Tiene una sección Transversal muy grande En el cual Se determina Que esta velocidad 1 Se aproxima A 0 Ya El Z1 La altura Con mi punto de referencia También es 0 ¿Sí o no? Ahí está Ahora Las pérdidas En este caso En la tubería de succión Ya lo tenemos Eso no No tenemos que eliminar nada Ahora aquí La presión en 2 Esto si tiene un valor La velocidad en 2 También va a tener un valor Porque por aquí va a entrar Con cierta velocidad ¿Sí o no? Justamente por aquí Hay una velocidad de entrada A la bomba Y el Z2 También lo conocemos En este caso Hasta aquí Hasta el punto 2 Este sería Mi Z2 ¿No? La altura ¿No? Esto me simboliza La energía potencial Gravitatoria Ya Entonces ¿Qué me interesa De esta ecuación? La presión en 2 ¿Sí o no? Esa es la que quiero Porque la presión en 2 Es igual A la presión de entrada A la bomba ¿Sí o no? Entonces La presión en 2 Es la presión De entrada Ya Entonces mi incógnita Sería la presión 2 ¿No? Entonces despejando todo Me va a quedar lo siguiente Mira Me quedaría por aquí La presión 2 Entre el peso específico Todo lo paso Para El primer miembro ¿No? En este caso Bueno Vendría a ser el segundo Menos las pérdidas En las tuberías Paredo de entrada Menos la velocidad 2 al cuadrado Entre 2G Esto sumado Con Z2 ¿No? A ver Acá hay que reemplazar Datos nada más ¿Qué me quedaría? Menos Las pérdidas En la tubería De succión 6 ¿Sí o no? 6 pies ¿Sí? Para la velocidad 2 ¿A qué sería igual? En este caso Tenemos aquí El caudal ¿Sí o no? El flujo volumétrico Que Este acá sería El caudal Entre el área De sección transversal ¿No? En este caso El área Para el área Para eso Podemos irnos a una tabla En el cual Debo buscar Tubo de acero De 6 pulgadas De cédula 40 A ver Esta es la tablita ¿No? Dimensiones de tuberías De acero Vamos a buscar Por aquí El diámetro Nominal de la tubería 6 pulgadas Lo tenemos justamente Por aquí Y vamos a subrayar Todo esto Todo esto Son los datos Que nos interesan En este caso El flujo de área Estamos trabajando En pies ¿No? Entonces me conviene Expresar este flujo De área Nada más En pies cuadrados Entonces vamos a usar Este valor 0.206 Entonces acá El caudal Dos pies cúbicos Por segundo El área Era 0.206 Pies cuadrados ¿No? ¿Cuánto me salió La velocidad? A ver 9,97 9,97 Pies sobre segundos Ya está Este dato de acá Es importante Y era el único Que nos hacía falta ¿Sí o no? Ahora vamos a empezar A reemplazar Acá en la ecuación A ver 9,97 En este caso Pies por segundo A ver Lo ponemos así No hay que omitir Las unidades Todo esto al cuadrado Entre dos veces La gravedad 2 por ¿Cuánto? Gravedad en pies 32,2 ¿Sí o no? Pies por segundo Al cuadrado Ya Y por último En este caso Bueno ¿Por qué le puse más acá? Acá es menos ¿No? Claro Todo está pasando Al primer miembro No me dejo aburrar Este de aquí Es menos ¿No? El Z2 Todo pasa Al primer miembro Este de acá Los dos están con positivos Pasan al primer miembro Con negativo ¿No? Entonces acá es menos Entonces esto también Menos El Z2 El Z2 es la altura ¿Cuánto es? 10 pies Ya está Entonces ¿Cuánto me queda? La presión 2 Entre el peso específico En este caso Es del agua ¿No? Peso específico Es del agua Lo puedo poner ¿Y cuánto me daría todo Este resultado? Menos 17,55 Menos 17 17,55 ¿No? Esto me queda en pies Pero aquí El peso específico del agua De una vez ¿Cuánto es? Me da 62,4 ¿No? Libras Por pie cúbico ¿No? ¿No? Entonces aquí Una vez que despejo Esta presión 2 O sea la presión de entrada ¿Qué valor me debe dar? A ver 1094,7 ¿No? ¿Qué unidades? Libras Por pie Al cuadrado ¿Sí o no? Entonces tenemos acá La presión 2 Que es la presión de entrada ¿No? Entonces esta presión 2 Me simboliza la presión de entrada A la bomba ¿No? Entonces todo listo En el enunciado A Vamos con el enunciado B A ver El enunciado B También me pide presión Pero es la presión de salida a la bomba O sea este punto de aquí ¿No? ¿Qué presión tiene cuando sale de la bomba? Entonces vamos a tomar que sea un punto 3 ¿Sí o no? Y ¿Cómo lo trabajamos para este caso? Puedo Agarrar en este caso de 3 Y irme hasta aquí arriba Mira Hasta este punto Que lo puedo denominar un punto 4 ¿No? Entonces puedo trabajar de 3 a 4 Con la intención de que no tenga la bomba Justamente aquí ¿No? Porque si trabajo de 1 a 3 Necesito conocer cuánto sería La ganancia En este caso que le suministra la bomba En este caso es más preferible Simplemente trabajar los puntos 3 Al punto 4 Si no Porque son variables que conocemos O sea las pérdidas acá en la tubería de descarga La conocemos ¿No? 12 libras pie por libra Entonces no hay nada más que hacer También aplicar ecuación de la energía Entonces me queda ahora Entre el punto 3 Y el punto 4 La ecuación de la energía Me quedaría presión en 3 Entre Pesio específico Más La velocidad en 3 Dividido Bueno esto al cuadrado Entre 2G Más Z3 En este caso Menos Las pérdidas Estas son las pérdidas En la tubería de descarga ¿No? En este caso Tubería de salida ¿No? Las pérdidas a la salida de la bomba Lo puedo tomar de esa manera ¿No? Ahora Presión en 4 Pesio específico Más Velocidad En este caso Velocidad 4 al cuadrado Entre 2G Sumado con Un Z4 ¿Si o no? ¿Cuál va a ser el Z4? En este caso A mi me conviene Ya tomar mi Sistema de referencias A partir de aquí Mira Aquí Aquí hacer mi sistema de referencia ¿No? Para que el Z3 sea 0 Y nada más tomar de aquí hasta arriba ¿No? Este sería Centroidal de toda la tubería horizontal Entonces empezamos simplificando La presión en 3 Es la que voy a hallar ¿No? Esta es mi incógnita La presión de salida Aquí La velocidad en 3 También lo puedo hallar Utilizando esta misma ecuación El Z3 ¿No? ¿Si o no? Las pérdidas Las conozco La presión en 4 En este caso Está abierto Este es un respiradero Siempre que tengamos Esta simbología En este caso En contenedores En tanques Esto simboliza Un respiradero Por lo tanto Aquí está Aquí La presión Atmosférica ¿No? Entonces es de 0 Ahora La velocidad en 4 Mira Es un tanque muy grande Comparado con la entrada Podemos Asumir de que esto Tiende a 0 ¿Si o no? Y todo aquí Ya conocemos ¿No? Podemos despejar Cuanto debería ser Nuestra presión 3 Que es mi presión de salida Entre peso específico Esto me quedaría por aquí A ver aquí En el segundo miembro Nada más me queda Z4 Le paso a sumar Las pérdidas En la tubería De salida Y eso menos La velocidad 3 Al cuadrado Entre 2 veces La gravedad ¿No? A ver Esto va a ser igual Vamos a calcular por aquí Cuanto sería la velocidad 3 Al cuadrado Pero Si toda la tubería Es de Un acero De 6 pulgadas De cédula 40 O sea de que Toda la tubería Va a tener el mismo flujo ¿No? El área de flujo Entonces la velocidad 2 Es igual A la velocidad 3 ¿Si o no? Si toda es la misma tubería ¿No? Entonces Velocidad 2 Es igual a la velocidad 3 ¿No? Recorre el mismo caudal Y por la misma área Entonces la velocidad Es también Son las mismas ¿No? Entonces hay que reemplazar datos Nomás ya lo tenemos A ver El Z4 40 pies ¿No? Ya Más Ahora las pérdidas De la tubería de salida Me lo da aquí 12 libras Pies Por pies No 12 libras Pies Por libra ¿No? Entonces acá me quedaría Lo puedo dejar nada más en pies Ahora esto menos La velocidad en 3 Que le hemos calculado 9,97 Pies por segundo Esta velocidad es al cuadrado Entre 2 veces la gravedad ¿No? Entonces 2 Por 32 2 Pies por segundo Al cuadrado ¿Si o no? Ya Una vez efectuado todo esto ¿Cuánto me debe salir En este caso Esta variable de 3 Y aquí Presión entre Peso específico ¿Cuánto es? 50,46 50,46 En este caso En pies ¿No? Esta sería Mi relación Ahora Pero me falta algo aquí ¿No? Puedo reemplazarlo de una vez ¿Cuánto es el peso específico? Pasarlo a multiplicar Para el segundo miembro Si no Una vez puesto ahí nomás Acá Todo esto multiplicado por 62,4 Esto es en libras Por pie cúbico ¿No? Ya de aquí ¿Cuánto me debe salir Esa presión 3? O la presión A la salida de la bomba 3,148,49 3,148,9 49 Ya Esto me queda En libras Por pie Cuadrado ¿No? Esta es mi presión 3 Recuerda que la presión 3 Es la presión de salida De la bomba Ya está ¿Qué más? Para el C Me pide la carga total de la bomba ¿No? Ya vamos a ir a otra diapo Porque no va a alcanzar aquí A ver Enunciado C La carga total de la bomba Puedo tomar en este caso Todo el recorrido Que realice el fluido Hasta llegar a la parte superior ¿No? Y como estaba tomando Este era el punto 1 Y este terminaba siendo el punto 4 ¿No? Vamos a poner los demás puntos Este era el punto 2 Y por aquí el punto 3 No, ahora Si yo quiero la carga de la bomba O sea ¿Cuánta energía la bomba Le suministra este fluido? Simplemente Podemos tomar de 1 a 4 ¿Por qué? Porque ¿Cuál es el recorrido Que hace todo el fluido? Pasa por la tubería de succión Pasa por la bomba Donde le añade energía Impulsa este fluido Pasa por la tubería de descarga Y llega al último contenedor El contenedor superior ¿No? Entonces ahora Nuevamente La ecuación de la energía Pero ahora vamos a hacer Entre los puntos 1 y 4 O sea directo No vamos de 1 a 4 Y vamos a ver Todo el recorrido del fluido ¿No? Entonces la presión en 1 Entre el peso específico Más La velocidad en 1 Al cuadrado Dos veces la gravedad Más el Z1 Ahora Esto más O bueno Si empiezo por aquí Le puedo poner el menos Que sería la pérdida En la tubería de succión Este lo había denominado Como la tubería de entrada Más Ahora Pasa por la bomba El fluido Entonces este sería Aquí ¿No? La carga de la bomba La carga de la bomba La que me pide Este sería mi incógnita En este caso Para este enunciado C Y finalmente El fluido pasa por la Tubería de descarga Donde también tiene otra pérdida ¿No? Entonces esa pérdida es negativa Menos La pérdida En la tubería En este caso de salida ¿No? Donde se descarga Esto tiene que ser igual A la presión en 4 Entre Pesos específicos Más velocidad en 4 Al cuadrado Entre 2G Más el Z4 ¿Sí o no? Tomamos por aquí Mi nivel de referencia Aquí mira Este va a ser mi referencia ¿Ya? Entonces Al tener este Punto 1 Como mi referencia Ahora mi Z4 Va a ser hasta aquí arriba ¿Sí o no? Este va a ser mi Z4 ¿No? 50 pies Ya Hay que ir eliminando variables La presión 1 Está abierta a la atmósfera ¿No? 0 La presión 4 También abierta a la atmósfera 0 La velocidad 1 Un contenedor muy grande El fluido Desciende de manera Muy infinitesimalmente pequeña Entonces esto 0 También tiende a 0 ¿No? Y aquí también La velocidad en 4 El fluido aumenta De una manera muy pequeña Tiende a 0 también ¿Qué más? El Z1 Está en el sistema de referencia 0 Y nada más me quedaría Aquí Esta es mi incógnita La carga de la bomba ¿Sí o no? Entonces La carga de la bomba Va a ser igual Al Z4 En este caso La altura Más La pérdida De la tubería En la entrada Y más La pérdida De la tubería En la salida ¿No? Y ya lo vamos a tener Por aquí Cuando sería En este caso La carga de la bomba Vamos a reemplazar datos A ver Esto nada más Es reemplazo 54 50 pies ¿No? Más Las pérdidas En la entrada ¿No? En la tubería de succión Lo tengo por aquí 6 6 pies Más Más Las pérdidas En la salida En la tubería De descarga Sería 12 ¿Sí o no? Ya está Entonces ¿Cuánto sería En este caso La carga de la bomba? Sumando todo eso ¿Qué valor obtengo? 68 pies Ya está En este caso Lo puedo escribir Libra Pie sobre libra O lo puedo dejar ahí 68 ¿No? Ya lo tenemos entonces Por aquí Esta es la respuesta Para el enunciado C Vamos con el último Enunciado Que pide la potencia Que le suministra La bomba al agua ¿No? Este es el enunciado D Esa potencia Que le añade La bomba Al fluido Simplemente sería En este caso La carga total De la bomba Multiplicado Por el caudal Y esto multiplicado Por el peso específico Del fluido No hay que reemplazar Datos nomás aquí Porque todavía lo conocemos A ver por aquí La carga de la bomba 68 pies El caudal Lo tenemos por aquí El caudal Hemos hallado O bueno Nos da el enuncio Del problema ¿Dónde está? Dos pies por segundo Digo dos pies cubos Cúbicos por segundo Y esto multiplicado Por el peso específico En este caso Del fluido Que es el agua 62,4 Como eran libras Por pie Cúbico ¿No? ¿Cuánto me da Todo este resultado? Aquí bueno Vamos a explicar Esto y esto ¿Cuánto me queda Esa presión? Esa presión Digo esa potencia Que la bomba Le suministra al agua 8486,4 ¿Esto qué es? Pie Por libra Sobre segundo Esta es la potencia Que la bomba Le suministra Pero esto Lo podemos pasar a HP Para dar una respuesta Un poquito más conocida ¿No? En las unidades ¿No? Un HP Son 550 Pies Por libra Sobre segundo ¿No? A ver cuánto Me debería dar eso Ya expresado En términos De potencia En el cual sería HP Bueno este aquí También es potencia ¿No? Pero a ver Vamos a darle en HP ¿Cuánto es? 15,43 HP ¿No? Ya está 15,43 HP Ya está Listo Entonces Hasta acá Ya está ¿No? Las tres soluciones Tenemos acá Estuvo fácil este problemita Otra sencilla Sí, claro Muy fácil La presión de entrada A la bomba Presión de salida De la bomba Continuamos por acá Con la carga de la bomba Y por aquí Últimamente Con la potencia Que la bomba Le da al agua ¿No? Porque en sí La potencia Que suministra la bomba En este caso Que recibe la bomba Ya es otra ¿No? Eso tiene que ver Con la eficiencia mecánica ¿No? Ese es otro ya ¿No? Por aquí llega La energía de la bomba ¿Dudas? Cero dudas Entendible Tenga, buen día Listo, entonces Se muestra una bomba Que entrega 840 litros Por minuto De petróleo crudo Me dan aquí La gravedad específica 0.85 Desde un tambor De almacenamiento Subterráneo Desde aquí ¿No? Va a subir Hasta este tanque De almacenamiento Si la pérdida Total de la energía En el sistema Es de 4.2 Newton Metro Por Newton O este sería Joule por Newton De petróleo Que fluye Calcule la potencia Suministrada Por la bomba La potencia Que la bomba Le suministra El fluido Y ve Si la pérdida De energía En la tubería De succión Es de 1.4 Newton Metro Por Newton De petróleo Que fluye Calcule la presión En la entrada De la bomba ¿No? Acá vamos a tener Una presión de entrada Y aquí Una presión de salida Eso lo estudiamos ¿Sí o no? Ya entonces Vamos a empezar Por acá Este caudal Vamos a pasarlo todo Porque todo lo vamos a trabajar En el sistema internacional ¿No? Mira acá En este caso La presión del aire En este contenedor Simplemente está En kilopascales Todo en el sistema internacional Vamos a trabajarlo Ya entonces Hay que transformar esto Que sería 840 Litros por minuto Vamos a pasarlo A metros cúbicos Por segundo ¿No? Para trabajarlo todo En el sistema internacional Ya empezamos por acá A ver Un metro cúbico Son mil litros ¿No? Está Y todo esto multiplicado Acá ¿No? Un minuto 60 segundos Ya Y aquí Que obtenemos El caudal En este caso El flujo volumétrico En el sistema internacional En metros por segundo ¿No? Aquí simplifica esto Y esto ¿Cuánto? 0,014 metros cúbicos Por segundo ¿No? El primer dato Hay que convertir esto ¿Qué más? La gravedad específica ¿Qué conocemos por gravedad específica? ¿Cómo la relaciono? El SG Es en este caso El peso específico Del fluido Que me dice que es petróleo Dividido entre el peso específico Del agua ¿No? H2O ¿No? Entonces si yo quiero aquí El peso específico En este caso del petróleo Sería multiplicar La gravedad específica Por el peso específico Del agua ¿No? Entonces aquí ¿Cuánto sería? Esto es 0.85 ¿No? 0.85 Multiplicado por El peso específico del agua 9.810 Newton Metro Cúbico ¿No? Ya está Entonces ¿Cuánto sale el peso específico? Del petróleo 8.338 1.5 Ya Newton Metro Cúbico Ya está El primer paso Ya lo tenemos Obtenido nuestros datos El sistema que vamos a trabajar Sistema internacional Ahora vamos con el Enunciado A Que es lo que está Que me pide El A me dice Si la pérdida total de energía En el sistema es de 4.2 Newton por metro Partido Newton De petróleo que fluye Me pide calcular la potencia suministrada por la bomba ¿No? La potencia que la bomba En este caso le suministra al fluido Ya entonces Esa potencia suministrada por la bomba En este caso sería la carga de la bomba Por el caudal Y esto multiplicado por el peso específico ¿No? ¿Qué datos tengo de acá? Los datos que tengo es el caudal El peso específico del fluido En este caso bueno es el petróleo ¿No? Lo hemos hallado acá Y acá En el sistema internacional ¿Qué me falta? La carga en este caso De la bomba ¿Sí o no? Entonces vamos a calcular eso Ya está Entonces Vamos a definir primero Nuestros puntos de análisis ¿No? En este caso mira Yo quiero Bueno me dice que la pérdida total de energía En el sistema Es de 4.2 Newton por metro Por Newton ¿Qué me genera pérdidas? Las tuberías ¿Sí o no? Las tuberías de acá Las conexiones Estos codos Estas tuberías en longitud Y aquí también Esta válvula Esta tubería Este codo Y esta válvula Esta que llega aquí O sea todas las pérdidas En este caso Debido a las tuberías De todo el sistema A partir de este Que yo voy aquí Todo este camino Que recorro Hasta la parte de arriba Es este dato De aquí En 4.2 Newton metro Por Newton ¿No? ¿Por qué? Aquí el HA Vendría a ser la carga De la bomba O sea la energía Que la bomba Le añade al sistema Entonces esta sería Mi incógnita aquí ¿No? Entonces hay que Aplicar la ecuación De la energía En puntos que yo conozca En este caso Mira Puedo tomar este punto Aquí en esta superficie De fluido En este caso Del petróleo Este Puedo tomar Mi punto 1 Y como yo tengo Las pérdidas En todas las tuberías ¿Sí? Justamente esta aquí Puedo tomar El último Que sería Este punto de aquí En este caso El dato que conozco ¿No? Conozco la presión En este contenedor En la parte superior ¿No? Conozco esa presión De aire A 825 kilopascales Entonces este sería Mi punto de análisis Número 2 ¿No? ¿Por qué? Aquí conozco la presión Si lo voy a conocer Si uno ¿Por qué? Este es un Respiradero ¿No? Esto me indica Que es un respiradero O sea de que aquí ¿Qué actúa? La presión Amoférica ¿No? Con respecto a esto Vamos a ir Aplicando la ecuación De la energía Desde el punto 1 Hasta el punto 2 ¿No? Entonces nos vamos así A ver Empezamos por acá entonces La presión Del punto 1 Entre el peso específico Más Bueno La velocidad Del punto 1 Al cuadrado Entre 2 veces la gravedad Más El Z1 En este caso Voy a ver Donde va a ser Mi sistema de referencia ¿No? Bueno Esto más La carga de la bomba La ganancia Dice que la bomba Le produce el sistema Y esto menos Las pérdidas ¿No? Los HL En este caso Yo tengo esas pérdidas Totales por todas las tuberías ¿No? Acá me dice Que la pérdida Total de energía Del sistema Es 4.2 Newton Metro por Newton Así que Esta pérdida Lo conozco ¿No? Esto tiene que ser igual A la presión en 2 ¿No? A donde llego Pesio específico Más Velocidad 2 En este caso Aquí Al cuadrado Entre 2 veces La gravedad Y esto sumado Con un Z2 ¿No? Vamos aquí A simplificar Ya Todo lo que me queda ¿No? Este en este caso Este es mi Referencia ¿No? A partir del punto 1 Tomo un nivel de referencia En el cual me convenga ¿No? Porque a partir del punto 1 Tengo cotas Y a ver Mira Tengo 3 10 Y 1.5 O sea Tengo En este caso La distancia Hasta el punto Donde voy a llegar Que es el punto 2 Entonces A partir de eso Simplificamos acá Por ejemplo La presión 1 Y la presión 2 La presión 2 En este caso Yo la conozco ¿No? 825 kilopascales Una presión manométrica Pero La presión 1 ¿Quién actúa? Actúa La misma presión Que está en el ambiente ¿No? Porque mira Un respiradero Deja ingresar aire Del ambiente Hacia en este caso Esta cámara Que tenemos aquí ¿No? Entonces aquí ¿Qué vamos a tener? La presión atmosférica Y si trabajamos Con presiones manométricas ¿Cuánta sería la presión 1? Pero ¿Sí o no? Ya ¿Qué más? La velocidad en 1 Mira Es un contenedor muy grande En el cual Podemos aproximar De que esta velocidad Y de toda esta área De sección transversal Es infinitísimalmente Muy pequeña Entonces esto Se aproxima A 0 ¿No? Y el Z1 Igual El Z1 Está en el nivel De referencia Mira ¿Sí? Ahora La carga de la bomba Es lo que voy a hallar Las pérdidas Bueno También las conozco Ahora La presión En el punto 2 Como dije Lo conocemos La velocidad La velocidad La velocidad en el punto 2 También es un contenedor Muy grande En el cual La velocidad De subida En este caso Al momento Que ingresa fluido Va a subir De manera Muy Muy lenta Entonces esta velocidad La velocidad 2 También se aproxima Sumado con el Z2 La altura Y esto sumado Con las pérdidas En todas las tuberías El HL No De aquí conozco todo ¿No? De aquí conozco todo A ver por aquí Sería La presión 2 ¿Cuánto es? Lo coloco por aquí Como dato Presión 2 825 Kilo Pascales ¿Sí o no? Ya está Entonces eso lo vamos a colocar Por aquí 825 Kilo Pascales Por 10 a la 3 Pascales 1 pascal Newton Metro cuadrado Ok chicos Sí Continuamos el viernes Ok Voy a subir todos Los enlaces A los Videos Ahí en la A la página Bueno Buenas tardes a todos Chocs Hasta luego Hasta luego